Muy buenas a todos, aquí Luni comentando y hoy os traigo un nuevo gameplay de Quagsdawg Y aunque estoy de momento en modo libre, ¿con quién estoy? Con 3165 Y lo que me llevo en la moto ¿Por qué? Porque me he encontrado un salto que es cojonudo Y lo habéis hecho a ver, aunque con la moto Lo he intentado, osea es que me he encontrado esta moto de cross Lo he hecho con el coche, y con el coche ya sería cojonudo Hostia, tío, es que voy muy arriba Tío, aquí los cabritos de este juego son infernales A ver como sale, a ver como sale, a ver como sale Haciendo un cabrito, haciendo un cabrito No puede ser Una castaña, tío Con el coche llega a estamparme contra la pared Osea, casi paso por encima ¿Quién te ha llegado? Bueno, yo estoy buscando mientras partida de cifra de línea No, yo tengo que enviar una... Una invitación Te vas a enviar una invitación Si Vamos a ver... Por aquí en modo libre, porque ahora quieres Ah, a tomar por culo ya, hombre Vamos a... 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 a intentar hacer 5 estrellas De policía Y ojalá Que me deja la moto, tío Me estás dejando ahora Joder Joder, ahora ¿Viste? Sí, sí Venga, que me estoy viniendo Tenemos que tener un monstruo La haré La 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 haré Según... la sesión de juego ya no está disponible Canto Que aguanto,... ¿Que no? Me decía que ya no está disponible Y estabais My moto Me la han movido, espero que sea nueva. ¿Qué cojones ha hecho eso? Se lo ha hecho, se lo ha hecho usted al teléfono, se lo ha hecho usted. Me la juego, tío. A ver ahora, ya me paro aquí, que le den por culo al tráfico. ¿Qué le den por culo al tráfico? Si ves que no, entras tú a tu móvil a ver si incluye. Ah, pero que modo libre, que pendejo. Si, es modo libre porque el modo de esto no entra. Lo está buscando pero no entra, no entra. ¡No va en internet! No me dice que no puedo. No se lo vive, estoy aquí en modo libre. Mira, me está tocando los cojones el juego ya, ¿eh? ¿Dónde está mi moto ahora? Si, me parece que está atrás de mí. Espérate que me lo voy a decir. Me cago en 10, ¿dónde está la moto? ¿Dónde está la moto? ¿Dónde está la moto? ¿Hijo de puta? ¿Hijo de puta? ¿Hijo de puta? ¿Qué? Por qué? ¿Habes? ¿Puedes entrar en tu modo en línea libre? Bueno, ahora cuando... Ah, ¿cómo vas a entrar en tu modo en línea libre? Ya, te salió Bueno, ¿me dices dónde está la maldita puto? Eh, en este coche no tiene nadie, por para mí Ah, ¿qué? No, 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 no. Eh, ¿qué? No, 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 no No se puede ir tanto el coche tío Es que eres gilipollas tío, hola, lo he mandado a tomar por culo A ver si sobrepaso WOOOOO Joder que mierda Me quedo con todo el ganes, ¿me pongo que voy a meter a la calle a hacerlo así? Si, con la policía, ¿no es? Tú imagínate un coche que de repente este es así Venga, ahí os caéis con la risa y se va Bueno, es verdad, tú no lo estás viendo Pero da igual, a los suscriptores lo estás viendo, yo me lo estoy pasando bien Ya ves Ya ves Vale, mira con éxito, a ver si puedes entrar en alguna partida, tío De... O libre, que sea Madre mía, ha hecho bicarbonato este coche Y no, tío, porque es que no No va Venga, vamos a mirarte Si nos metemos en privado, tío, hay que tomar por cleta No, es lo que he hecho yo, tío Es lo que he hecho yo, privado Ay, no ha dejado Bueno, me ha dejado Tú tranquilo No te rayes, Roger, es Jerry Bueno, me van a... Una ruida Ah Tillo Engajado Sí, conmigo Tollo No te rayas Claro Es muy bonito Así ¿ Tup, tututup. Tutututup. Tup, up, 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 up. Eh mira aquí lo vais a ver, tengo 195 personas en la Play. Veo que esto que la gente te puede agregar. Suscriptores funciona porque me llegan solicitudes todos los días. Qué le han venido a los suscriptores la Play 4. Porque en la play 3 no se podía amar de 100 Es verdad Oye, que yo ya te he invitado, pendejo Ya has sido uniendo este casco Cámara ¿Cómo puedo hackear esto? Te has unido, ¿no? Sí Oye, ¿cómo puedo hackear a la gente? ¿Dónde estás tú? Aquí Lo voy a grabar yo también, voy a grabar ¿Cómo le puedo quitar todo el dinero, tío? Ah, vendas al cuadrado Y tienes, pero a lo mejor en esa zona no Es que es un jadeo, te puedo explicar ahora porque no entiendo Tienes que ir pasando la historia Por ejemplo Y para que en un trozo de la ciudad, en una zona determinada Explores el ZS Y sabes que tú te das Claro, y si puedes tú Hackear a la gente Tienes una zona solo Pero bueno Bueno, voy a dejar grabar también Fuera de la alcance, pendejo Jame, si quieres entender, estoy aquí parado ¿Y qué hora es? Y media justo, vale ¿Puedes hacer un vídeo de mi internet en la PSA? Oye va Mira, me he cogido un coche que es igual que el Subici Lancer, tío Joder, una moto Joder, este coche va de puta madre, eh Este coche que es el primero que te dan Al principio ¿Sabes? Si, espera un momento Te voy A grabar Hostia, le he dado un azul Hostia, le he dado un azul Muy buenas Si, bienvenidos a nada A nada porque... Jajajaja Jajajaja No le dan... Eso me ha pasado a mí también antes Bueno chavales, ahora mismo lo estáis viendo y estos son los típicos fallos que tenemos Al principio hemos letado ¿Dónde estás, tío? ¿Que te quiero atropellar? Sí, sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí que les voy a ir Ahora sí Así lo tengo preparado No, no, si no Ahora sí Muy buenas, si bienvenidos al canal Cristian 11165 Hoy se parta ya estamos en el Watch Dogs Y estamos en el modo online libre Pero estamos con... Luisni, de Felagaming Que está aquí haciendo rueda Oh, este coche me mueva Voy a buscarte No Es como decir que parece un Ford Focus antiguo Yo estoy robando un coche, que parece un Lotus Hija puta ¿Dónde vas? ¿Cómo puedo jackear el puente, tío? Este no me deja ¿Dónde estás, tío? ¿Y por qué, no? Marcha atrás, marcha atrás, marcha atrás Weee Ahora para adelante, ahora para adelante ¡Huy va! Weee Ahora para atrás, para atrás, para atrás Hostia, me he confundido Quería darle a la fremana en mi... Le doy a cambiar cámara ¡Huy va! ¡Huy va! Me he caído Me he caído Me he caído Mira esta imagen Mira esta imagen y mira el relieve de la chaqueta ¿Dónde estás? Yo es que me he caído A ver, pasa, pasa, pasa por ahí Te pego Te pego Me saco la cola y te pego Joder, me han dado 120 Si, pero ahora ya no sé por dónde pasar Si, pero ahora ya no sé por dónde pasar Estoy escuchando la conversación De una... Tía, se va a ir por culo No hay problema Volvemos Llamando ¿Y el cajero? ¿Dónde cofones está? Y aquí está Tranquilo No te vienes, ¿dónde estás? Cajero automático, welcome Aquí es donde se guarda el dinero, ¿verdad? No te vienes, ¿dónde estás? Sí, sí que estás por aquí Pero ahora Hostia, a fondo he retirado ¿Dos mil? ¡Ah no! ¡Tengo 25 mil dólares! ¡Eso de verga, joder! Claro Me encuentro porque he perdido el resto Sé que estás por ahí, pero no... No te vio Tío, me metí ya estos juegos ¡Uy! Un montón Me parece como que estás aquí abajo Pero no te vio Ah, coño, a ver si Coño, si estoy en otro lado ¿Dónde estás tú? Estoy arriba Dejame a la derecha Ya no Yo voy a subir ¿No puedo subir por aquí? ¡Aquí! Por la carretera ¡Epa! Aquí le han parqueado este coche ¡Aquí! Ese es el lo chico que tiene que subir ¡Ese es igual! ¡Ese es igual! ¿Y aquí no ha parqueado este coche? ¡Ese es igual! ¡Ese es igual! Que casi me he quitado pa' la vuelta Venga, venga, venga Este coche se activa No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esto ha explotado todo, ¿no? Pues sí Pues si, he visto una vez que me gusta ¿Hacemos un salto con el coche? ¿Para donde? Altrás Dejame Vale, pero con este Vale Hijo de puta Ahí, ahí Hijo de un Aston Martin Eso es muy bien, no pasa nada ¿Se lo que? No Espera que me subo No, madrita sea Espera, yo me he dado muy aves Que suelo vuelve Cuando tu besas lo vuelve Este coche si que anda Vale, a ver, los perros Que perros Puente, ahí esta Hijo de puta Nada, seguimos, vamos para allá Y dame vuelta Tranquilo, tranquilo Hostia, moto no se puede, no? No, no No, no, la verdad Claro, cuando el cielo es alto Si no nos corta nadie Hostia, hoy quiero otro salto Otro salto Si, si Ya Porque desde ahí hace como que el puente se ha bajado Ahí estamos ¿Has visto como me ha dado la vuelta? Uy, con ese me sabe que... Si, si Yo lo he visto, si A ver si puedo subir Porque es que se... Se baja Ahora cuando vas, se baja No pasa nada Me la juego eh, no se verá con el humo pero me la juego Está arriba, está arriba, está arriba Ehhh Buah Ahora frena mano Ehhh Olegopo Vamos Olegopo Venga vamos a ver ese bajolo Que cabrón, que hace Norda Que? 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 Que ahora yo quiero buscar Ahí se bMAN Este nos da Uy Uy Muadre mia Muadre mia Ah Madre mia De mi Me da un infarto A ver Y lo vas a pasar a dos Tito el cerro al juego Si, si, lo has visto bien Venga, afuera Venga, suba arriba, suba arriba, eh Y va a disparar Usted como se va a disparar Cuidado, vamos Vamos a disparar a ver si puedo ¿No te caes? A ver si puedo... ¿Qué has dicho? ¿No te caes? No Madre, me lo he llevado puesto Pues tío, si me voy a hacer un salto ¿Cómo? Guardos Toma Puedo hacerme un salto, yo que se O hago que los pájaros se Enganchen O sea que pase todo de golpe Y así, vamos Vamos Disparo a todos Este puente no es un puente No, este puente no No, este puente no A ver si hay que matar a este Que show, tío, eso pues un show Tienes un contra el huevo Tienes un contra el huevo Tienes un huevo Ahí va ahí No, no, no No, no, no Ya en plan que ya no estoy Oye, no Oye, no Oye, no Oye, no, vale, no, sí Oye, es que estoy llegando estoy llegando Venga, 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 corre, corre. Uy, eso ha matado, no, no. Bueno, ahí está el salto. No salto. Sí, mi salto, sí. ¿En la cámara? Ah, no, aquí. Voy a hacer un salazo antes de tiempo para que me atupe todo. No hay que quedar, tampoco. No hay que quedar. 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 Madre mía, Madre mía, no hay que quedar. ¿Algo? Ah, no. ¡Ah, sí, sí! ¡Uh! Estoy en mi labio, tío. ¿Estamos en el metro? ¿Se puede? Sí, yo creo que sí. ¿Dónde está? Es hasta que llegas a... A... Hombre. Pero cuando tiempo llevamos grabando... Bien. Perfecto. Por favor. 10 minutos tú. Yo llego ya a 18. No puede andar. ¡Oh! Casi me sale perfecto. No pasa nada. A ver si... A ver si... A ver si... No hay que llegar a un tren por ahí. Tío, deja ya en Twitter, coño. Deja el WhatsApp. ¿Vas a ir con el teléfono? ¿Qué? ¿Yo? Sí. Es que... Es que yo te estoy viendo y estás como agachado mirando el teléfono. ¡Cuidado, cuidado! No para nada. ¡Uy! ¡Uh! ¡Si yo no he salido del coche! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí hay un... ¡Eh! Que me tiras con el móvil. Se encendió. No para nada. No se moja. Que es un Z1 o algo de eso. ¡Eh! Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver si podemos... Veamos que la lancha que está allí. ¡Venga usted para acá! Vale. Es que si, ah no, hostia. Es que está el teléfono de ese... ... rato. Espérate. Vale. Ya me he subido... ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¿Ahora que voy? Es que ¿por qué sacaba ese puente, coño? O sea, ¿por qué sacaba ese...? Mira, mira. Mira, mira ese puente. Hostia, hostia. Mira, mira el puente. ¿Lo ves? No. Fíjate. ¡Hostia! Mira. Mira, no se ha faltan hackear algo. Claro. No me lo dice. Ah, pues. Es que... No, perdón, tío. Estoy ahí sin nada. ¡Montar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! A ver si vamos aquí a... A ver si vamos a la lancha por ahí para traerla contra la guía. ¡Ahí va! ¡Vamos! 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 Vale, dale marcha atrás y eso. Espera, espera, que me matas. Espera, espera. ¡Eh! 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 Quiero subir ahí a la popa, coño. ¡Eh! ¡No! ¡Me he tirado con el móvil en marcha! Vale, vamos. Ya bajamos. Dale caña. Dale caña. ¿Ya lo has subido? ¿Sí? No me sale como que ha subido. Sí, está de lado tuyo. Ahí se me... ¡Ahí! A mí no me sale, pero bueno, no pasa nada. ¿Y ahora? ¿Tampoco un cubo no me sale? ¡Ahora sí! ¡Ahí! 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 Vamos para ahí. El peor es lo que hay que ir a borde. ¡Eh! 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 ¿Qué te tires? Dale, dale, va. ¿Eso te ha subido? ¿Eh? ¿Te ha subido? No. No. Tú, 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 que me atropelles. No, no, ya sabes. ¡Ah! Espera, espera, espera! ¿Me puedo montar la borde ya? ¿Te vuelves a sacar? ¿Eso es como que ya está? Sí. Es que me atropelles. Dispara ahí. Ah, no, no me sale. A ver, sí. La ciudad, por aquí no podía porque tiene borde. Está igual. ¿Cómo está? ¿Cómo está la pared y todo? ¿Vas a ir arriba? Sí. ¿Vas a morir? ¿Por qué? ¡Uy! ¡Tú, no llames por teléfono, pendeja! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¿Te llaman? ¡Eh, exacta! ¡Ya no llaman! ¡Corre, maldita sea! ¡Yo quiero llamar a la policía! ¡Ah, esto es choquillame, llame! ¡Vamos a...! ¡Por ahí! ¡Me mataste! ¡Migas, coge el camión! ¡Yo me subo arriba! ¡Vamos! ¡Vamos a matar! ¡Hostia! ¡Yo me quedo aquí y ya! ¡A ver, maldita! ¡Espera un momento! ¡No te puedo ver! ¡Es para que la policía nos pille! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Claro que ya está ahí! ¡Ya! ¡Vale! ¡Ya estamos en persecución! ¡Madre mía! ¡Que esta que ha atracado ahí! ¡Sí! ¡Venga, policía de frente! ¡Por donde! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Viene, aquí viene, aquí viene! ¡Por tu izquierda! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ven por los dos lados! ¡No! ¡Me rompió la puerta, güey! Ya tengo más tres estrellas. ¿Tres estrellas? Yo no. El helicóptero. Y... Cuidado. 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 Si, si. Necesito esconderme. Corre, corre. Suba usted. Ya estoy a jugar. Eh... ¿Qué pasa aquí? Eh, que ahora tengo yo también estrellas. Es tres, por lo menos no. Dos. Se subió arriba, el capó. Antes estaba atrás en la fiesta de trafón y está el chame. Pero ahora no. Osea, ok. Es que bajamos un kilo más amplio. Bajamos a todos. Cógete. Yo me cojo la moto. No, no me ha tocado uno. Corre, corre. Pasa la otra. Adelante, coño. Aquí. Ah, ya. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Maldita sea. Corre, corre. Te ha subido marcha atrás, tío. Si. Osea, te ha subido del revés. Ah. De frente, de frente. Otro más por culo. Uy, por favor. Hostia. No te disparas, corre. No corre, no corre. Hostia. Terremato. Hostia. Hay que matarlo, hay que matarlo. Ah, te estás traiendo aquí. Pero no por mí. Ah, sí, claro. Otra se puede. Madre mía, se va armado hasta los dientes, tío. Bueno, pues sale el helicottero. Toma, jodete. Eh, ¿quién me disparó aquí? Están hijosos. Venga, vamos a matar los dos. Eh. Nos matan. Oh, se me matan. Yo estoy aquí al lado de uno. Mira. Tengo que salir corriendo de aquí. Que no, que no. Yo te libro. Que van todos a por ti, tío. Claro. Hostia, tío. Es que hay uno que está muy armado. Wow. ¿Qué es el pavo este? Ah, está ahí me la parado. Sí, señor. Lo mató, lo mató. Los SWATs, esto. Madre. ¿Cuánto es este? Pobre mía. Madre, madre, vámonos. ¿Dónde estás tú? Yo pues con la moto reventada... Aquí. Me he ido, me he ido, porque me están acrebillando, tío. Ahora hay una de tiempo, hay una de tiempo. Coge el coche de policía. ¡Ah! Ha desaparecido el coche. Viva mujer ha desaparecido. Ah, qué pinche, cabrón. Yo estoy donde antes. Creo. Pues yo iría a buscar el coche. Yo estoy donde antes. Mira, mira lo que voy a hacer, mira lo que voy a hacer, mira lo que voy a hacer, mira lo que voy a hacer. No, 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 no. Vale, yo me voy. Madre, madre, madre. Madre, madre, madre. Madre, que levanta. Ah, tú estás. Tú estás aquí. Creo que voy. ¿Qué va a dar? Me vengo, me voy a por el coche. Bueno, soy un tequenmikes. Está muy contigo. Estoy aquí. Me voy, me voy. Tengo un buen coche, me voy. Estoy aquí. No sé nada, no estoy aquí. ¿Dónde? Te veo, te veo. Aquí entra. Se voy, que voy. Aguanta. Espera. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Andando? ¿Corriendo? ¿No vas? Espere, sigo, voy. Ya estoy. Vámonos. Vamos, abro. Madre, leo la vuelta entera. ¿Y el disparo? Yo creo que va a llegar a todo salida, ¿eh? Pobre chico ¡Hoy va! Toma por culo el parachoques. Madre mía. Ajaa. ¿Nos pueden con nosotros? Somos invencibles. Aquí hay agua, Pablo. Hoy no. Pero el choco lo que hago como un policía se cuela. Uy. Uy. Tío, ¿cómo corre tanto el coche de policía? Venga, aguanto. Esta es la problema. Mira, salto. Lo voy a comprar luego. Mira, piensan a correr la cuesta perrae. Lo suave. Lo que te pasa es que te ha frenado. Lo suave, Juan. Si es que... Y el radio, salto, salto. Esto es de la carrera. Hostia. Uy, estamos rirando. Cuando ves un coche vuelvo me lo dices. Porque nunca has hecho polvo ya. Bueno, a ver. Está hecho polvo. Yo creo que... A ver, Juan. Seguro que ahí nos perdemos, eh. Seguro que ahí nos perdemos, eh. Seguro que ahí nos perdemos, eh. O sea, que no hay manera de quitarnos... Míralo. Seguro que ahí nos perdemos, seguro. Cuidado. ¿Qué haces, que haces? No dispares. No, un... Cuidado. Lo has hecho tú, eh. Si preguntan, lo has hecho tú. Cuidado. Venga, voy a hacer una cosa, ¿eh? Cuidados Anda, pues, ¿no? Sí, sí, ¿ah, te lo trago algo para él? Sí, pero no ¿Qué es el coche amarillo? Muy malo, coche en amarillo En el coche amarillo ¿Eh? ¿Cómo salir? Ahora ya está Ya tenemos estrellas, ¿no? Sí, tenemos tres Joder, yo tengo cuatro Pero parpadean ¡Oh, guau, no me ha reventado el coche! ¿Qué es el coche? Joder No sé, romperé la mierda, el guardabarros Hostos, hostos, no me cago en la puta de oros Hostia, este coche está guapo Se parece a un camaro, tío Hostia ¿Estás aliando? ¿Eh? Estás aliando Hostia 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 No, para ser, para ser, para ser policial No se, ya lo estoy leyendo de base Eh, vamos a administrar muy lentamente Esto es el error Voy a poner marcha 3 Esto es el error Toma Bueno, quiero marcha 3 Mira Mi bien, mira Con tenebro Ahí lo tienes El primero, Gironjota Y vamos No voy a poner Hijo de puta Hay un policía por ahí ¿Qué te pasa? Las policías están pasando por mi calle Que ven ya a buscarme Ah, vale ¿San 6 y 56? ¡Oh, guau! Sí Este coche me parece a mí o vuela Me cago en la puta Vuela, vuela Va súper rápido Sí, va a ir, tío Parece que no tiene ruedas Parece que va volando ¡Cirao! ¿Vuelve ese? A ver A ver si va a dar Y para el próximo movimiento Nos metemos en el tren ¿En él? En el tren Sí, para el próximo vídeo Nos metemos en el tren ¡Ajú! Estamos ahí Oye, es que no sé si se puede Hacemos algo, ¿eh? Acá lo pinto a los padres Voy a intentar hacer un salto Joder Mira acá del entrenamiento ¿Eh? Sí No, 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 no No Anda, mira, mira Me meto otra vez a los dos Venga Me gusta ¡Tengo entrenamiento otra vez! ¡Tiene! ¡F! 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 El coche este me ha costado 0 euros ¿Y la de stopá? Me ha costado un puñetazo que le he dado al tío «Pulpo» A frenado, a frenado ¡Vamos, correctos! ¿Dónde vas? ¿Yo salto? ¡Buah! ¡Madrid! ¡S! No pueden. Voy a no ser el coche. Es lo que hay de aquí. Bueno mira que estamos yendo eh. Ya. Ya. ¿Habes lo que sale? Ya. Lo ha reventado. Está por ellos. Pensaba que eso se iba a romper. No puede nada. Abre la verga. Uy. ¿Que coño? ¿Para qué va a abrir? Me gusta más salir por aquí. No puede estar todo eso. Eh, brutal. Aquí no hemos quedado. Ya no va a salir como brutal. Si pero yo lo veo de aquí arriba. Ahí es de aquí va. No, no, no. Se ha tirado. Bueno chavales. Pues yo me voy a despedir. Y nada chavales. Si os ha gustado darle like y favoritos. Suscribiros si no lo estáis. Y agradecerlo. Porque es un vídeo de 35 brotejos. Que tenéis aquí para... Ver cuando os aburráis. Así que nada chavales. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima. ¡Adiós! Lo mismo dijo en el canal. ¡Hasta la próxima! ¡El coche nos flota! ¡Ah! ¡Nada de Charlie! ¡Y nada de chengue! ¡Y nada de chungo Charlie, chengue! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós!